El gobierno revolucionario, el revolucionario, el dirigente revolucionario, tiene que hacer la revolución con la sociedad que tiene. No se puede inventar una nuevecita. Tiene que hacerlo con la gente que tiene. No puede coger a todos los habitantes de un país y decir, voto, voy a poner una sociedad nueva aquí. Eso por una parte. Por otra parte, si toda la gente pudiera evolucionar y darse cuenta y comprenderlo todo al mismo tiempo, entonces no había que hacer revolución si le explicaba y ya. Oye, fulano, mira, tú debes decir, ah, sí, efectivamente. Pero se sabe que la gente no cambia la mentalidad. No puede haber un símbolo superior para buscar un modelo de hombre comunista. Porque el Che es la personificación, es la imagen de ese hombre nuevo, es la imagen de ese ser humano que realmente se requiere si vamos a hablar de la sociedad comunista. Construir, no ya el socialismo, sino etapas más avanzadas del socialismo. Y si la humanidad no va a renunciar a la hermosa, extraordinaria idea de vivir algún día en la sociedad comunista. Yo me considero igual un hombre, yo hago las mismas cosas que hace un hombre, ¿por qué no? Aquí las mujeres estamos a la vanguardia. Discriminamos a los hombres. Aquí estamos mejor. Aquí no estamos echados para atrás. No hay esa amplia libertad. Hay libertad, pero no hay aquella amplia libertad. Yo no diría que hay una libertad todavía ideal y absoluta. Yo creo que hay una libertad para trabajar, para estudiar, para mejorar el estatus del país. Pero que todavía esa libertad no ha llegado, por razones obvias, circunstanciales, objetivas y subjetivas, a su plenitud. Es decir, que la libertad es un working through, no un motor inmóvil metafísico que permite el disfrute. Aquí y ahora de ella. Es decir, que debemos ir creando la libertad. La libertad tiene un contexto histórico. ¿Cómo cuántos lugares tú crees que sean buenos ver para sacar? ¿O qué tipo de cosas te parece a ti? Para yo escoger un poco, ¿no? I made a film with Fidel Castro 20 years ago. Fidel is now 61 years old, the revolution almost 30. His beard is grayer, but his charisma remains as strong as ever. He has used his authority, his dynamic character, and his oratorical powers to mobilize Cubans to make immense sacrifices. And still he exhorts them to build a communist society, modeled on the ideals of the legendary Che Guevara. There is no doubt about who is directing this revolution, or this film. Hay unas obras allí, pero ahí se puede pasar después tal vez por un médico de familia, después podemos ver el frampa ahí. Y que tengo también un cierto interés en... Se veía el partido esta noche de... Ah, sí, sí. De voleibol, que me lamentaría mucho que vamos a jugar con los compatriotas de ustedes. Sí, yo sé. Y no he visto ninguno, ni por televisión. Baby Fidel, born in Biran, a small sugar town in Oriente, to Ángel, a Spanish-born landowner, and Lina, a Cuban. Fidel, like most of his numerous brothers and sisters, attended a Catholic school in Santiago. From first grade on, Fidel distinguished himself as a leader, a talented athlete, a skilled hunter, and a formidable orator. After completing high school, Fidel entered the University of Havana to study law and to become involved in politics. Cuando yo comencé como estudiante en la universidad, tendría unos dieciocho años. Pienso que mis ideas sobre la justicia eran ideas partiendo de puntos simplemente morales, la idea del bien, del mal. Apenas empecé a realizar los primeros estudios de economía política. Empecé tomando conciencia de los problemas sociales, los fenómenos que se originaban de desempleo, de hambre y de miseria, en una economía aparentemente de abundancia. Y empecé, digamos, a poner en duda aquella organización económica de la sociedad. Antes que nada comencé siendo un socialista utópico. Y recuerdo que entre los documentos marxistas, de los primeros que leí fue el manifiesto comunista. Y comencé a sentir una gran admiración por las ideas marxistas. Aunque lógicamente estaba muy lejos de ser un comunista, porque un comunista, ser comunista no es solo tener una actitud intelectual, una actitud racional ante los problemas. Hay que tener un sentimiento en ese sentido. Hay que tener una vocación revolucionaria. Yo tenía la vocación revolucionaria. Era una expedición de un grupo de menos de 100 hombres. Era una expedición con el objeto de desarrollar el foco guerrillero en la Sierra Maestra. En un pedacito muy reducido que nosotros conocíamos muy bien. Ese era nuestro escenario. Allí nos atacaron. En el último año nos atacaron con casi toda la fuerza que tenían. Nosotros teníamos como 300 hombres. Ellos reunieron como 10.000 soldados. Pero ellos tenían muy dispersas todas las fuerzas. Y nosotros las teníamos donde podíamos luchar en mejores condiciones. Y golpearlos. Ellos sufrieron cientos de pequeños derrotes. ¡Sidel! 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 Ahora, terminada la guerra, fue que nos vimos enfrentados de repente a la más difícil de todas las tareas. A la formidable tarea de asumir el gobierno del país y comenzar a hacer la revolución desde el poder. Teníamos una gran confianza en que resolveríamos con éxito los problemas. Hay que decir que los problemas eran mucho más difíciles de lo que nosotros podíamos imaginarnos entonces. Y que el aprendizaje iba a ser mucho más largo del que nosotros habíamos podido prever. Cuando la revolución en el año 59... La dictator Batista was gone. Reforms were immediately enacted for the poor. Fidel became a worldwide celebrity and a hero to most Cubans. Cuando la revolución del año 59 Comprendió un inicio leve frente a su generación Pero la euforia fue corto. Batista officers were tried in a stadium Para murder and torture. Algunos 500 fueron shot. U.S. opinion began to turn sour On the Cuban Revolution. Cuando la revolución valientemente avanzaba Cuando la revolución valientemente avanzaba Nuestra vida se afianzaba al volante de un camión Cuando Texaco and Standard Oil in Cuba Refused to refine Soviet oil Castro nationalized them. Washington began to punish Cuba. The Soviets stepped in to provide aid and weapons. By October 1962 These included intermediate range missiles Which brought the U.S. and U.S.S.R. Into a nuclear showdown. But the direct confrontation Between the United States and Cuba Occurred in April 1961 At the Bay of Pigs. Casi desde los primeros meses del triunfo de la revolución Ellos empezaron a organizar la expedición de Girona Es decir, ellos idearon la variante Que habían empleado en Guatemala contra nosotros Al parecer ellos creyeron que resolverían De una manera fácil el problema The CIA's entire Cuban exile army Was either killed or captured Within 72 hours of their landing Castro and the revolution Had emerged victorious Against the mighty United States Revolutionary power Was consolidated Hoy nosotros tenemos trabajo seguro Nuestros hijos tienen el futuro asegurado Asegurado completamente Nuestros hijos pueden hacer lo que quieran Pueden estudiar Pueden ser ingenieros, médicos Obreros calificados O sea que no tenemos el dolor De ver crecer nuestros hijos Con la angustia de no saber qué va a pasar Pueden estudiar ¿De dónde serán? Serán de la baza Será de Santiago Tierra soberana Son de la loma Cantan en el diálogo Ya verás Mamá y yo son de la loma Mamá y yo cantan en guía Mamá y yo son de la loma Mamá y yo cantan en guía Mamá y yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? 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 Yo quiero conocer Con tropas fascinantes Que me las quiero aprender Mamá y yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? Que no encuentro muy galantes Y los quiero conocer Son tropas fascinantes Que me las quiero aprender Tiene distinto ¿De dónde serán? Mamá Serán de la baza Serán de Santiago Tierra soberana Son de la loma Y cantan en llano Ya verás Tú verás Mamá y yo son de la loma Mamá y yo cantan en guía Mamá y yo son de la loma Mira mamá y yo cantan en guía Mamá y yo son de la loma Hace 20, 25 años Yo tenía un taller Un taller donde yo trabajaba No podía tener una joyería Pero tenía el taller de la joyería Entonces me llevaban el trabajo Y dentro de aquella situación Yo vivía como Ganaba buena plata Tenía carro Cuando triunfa la revolución Lo primero que hace es Que empieza A eliminar Los negocios particulares Entonces Yo dejo de ser dueño de un taller Y tengo que empezar a trabajar Por un sueldo Entonces El sueldo que yo empiezo a ganar A devengar A partir de entonces Era La Sin exagerar Era la quinta parte De lo que yo ganaba antes I've always said That revolution demands a lot It's always demanding You always lose There are things I mean I'm talking about myself Or people from my generation People who were accustomed To drink this Brand Of whiskey Or rum Or people who liked To have three pair of shoes Instead of one Or people who Wanted to travel abroad And that was not possible So this demanding Makes you think That The revolution Is Jealous And And wants to possess Whatever you are totally Lógicamente Aquello me afectó Yo Digo Bueno Pero que es lo que me están haciendo aquí Y entonces Me dijo usted Me dijo usted Me sentí mal Pero mal Porque me quitaban Lo mismo Un taller que era mío Y ese era mío Porque me lo van a quitar Si aquí es donde yo me gano la comida Entonces Para trabajar Para ganar Trenes que trabajar 24 días Para ganar Lo que yo ganaba en 6 Pero bueno La mentalidad A mi era aquella Mis padres son Campesinos Y que Eran analfabetos Ante el triunfo de la revolución Y sin embargo yo Con la posibilidad Que me dio la revolución Pude estudiar Pude desarrollar Toda mi formación Hasta Alcanzar inclusive Una carrera en la Unión Soviética 5 años Cuando me formé Y me gradué de ingeniero En ingeniero petroquímico Por consiguiente Inclusive yo vine Dos veces de vacaciones A Cuba Todo gratis Todo mal pagado Al Estado cubano En correspondencia con eso Creo que Es un deber para mí Aparte de mi formación Que se me ha O sea Me he formado De esa forma Creo que Tengo un deber Para con la patria Para con la revolución De trabajar salvajemente Trabajar como un caballo No es tardimar Tiempo ni esfuerzo Creo que no debo hacerlo Y trabajar Toda la vida En aras de Fortalecer y desarrollar Nuestra revolución Y el socialismo En nuestro país Esta que está aquí Es mía Yo no podía Pagarle los estudios Para que estudiara La contabilidad Primero porque Si estudiaba No tenía después Donde trabajar Y entonces Cuando mi mujer Iba a dar a luz Tenía que pagar Todo lo que me costara El hospital Sin embargo Cuando ella nació A mí no me costó Un solo centavo El hospital Por ejemplo Yo tengo otra hija más Que es médico No me costó Un solo centavo La carrera Todo eso fue por el Estado Entonces claro La cuenta que yo empiezo A sacar Bueno Yo gano menos Pero el hospital No me cuesta Y entonces Tiene que ir a hacer La especialidad A la RDA O a O a O a O a O a Hungría O a la Unión Soviética No me cuesta Cuando llega aquí Que termine su especialidad El Estado La ubica En un centro De trabajo Para trabajar Lo que haya estudiado No me cuesta ¿Vale? Me ponga a dar cuenta Cuando ganar Eso Independientemente De que no me la discriminen Porque sea negra Ni porque sea mujer No se le da cuenta Que saco Entonces Yo estoy ganando Mucho más ahora que antes Pudiéramos decir Que en los primeros 10 años La tarea de la revolución Fue sobrevivir El bloqueo Crear posibilidades De desarrollo En esos campos Desde los En los primeros 10 años Avanzó Mucho Mucho de estos servicios La lucha contra El analfabetismo La creación De un sistema Educacional Llevar la escuela A todos los rincones Del país El maestro Pero en aquellos tiempos Los maestros A veces eran maestros Improvisados Porque no había Suficientes maestros Planes de desarrollo De formación De médicos Porque como te dije De 6 mil Que tenían Nos llevaron 3 mil Fueron atraídos Para Estados Unidos Que les abrió Las puertas Tuvimos que enfrentarnos A la hostilidad De Estados Unidos Y del bloqueo Fueron desafíos Muy grandes Y yo creo Que las respuestas Fueron adecuadas A esas situaciones Se dice Comandante Que Cuba Cambió Una dependencia A los Estados Unidos Para una nueva Dependencia Aún más fuerte A la Unión Soviética ¿Cómo se pueden comparar Las relaciones Nuestras con la Unión Soviética Con las relaciones Que existían Con Estados Unidos? Los Estados De la Unión Soviética Nos ha dado a nosotros Facilidades de pago Nos ha concedido Importantes créditos Y siempre que las circunstancias Lo han requerido En el orden financiero Han tenido para nosotros La mejor actitud siempre Estados Unidos Era dueña Dueño De nuestras minas Estados Unidos Era dueño De nuestras empresas Eléctricas De nuestras empresas Telefónicas De las principales Empresas de transporte De las principales Industrias De las mejores tierras De los mayores Centrales azucareros Eran dueños De nuestros bancos Eran dueños De nuestro De nuestro comercio Exterior Eran en dos palabras Dueños de la economía cubana Los soviéticos De nuestras empresas Estranjeras Pero fue para nosotros Realmente una suerte Que un país Con recursos Como la Unión Soviética Hubiera estado En la disposición Y la voluntad De ayudarnos De lo contrario Nosotros no habríamos podido Sobrepasar estos años Tan difícil Is soviet assistance Repaid through Cuban foreign policy I asked Fidel About Cuba's role In Central America A mí me llama un poco La atención Cuando se habla Del papel de Cuba En Central America O en cualquier parte Porque nosotros No somos una gran potencia De modo que nosotros No tenemos Ningún interés económico Ningún interés estratégico Nuestro único interés Es de tipo político De tipo moral Nosotros no seremos Ningún obstáculo En la solución De los problemas De Centro America Y en las soluciones Políticas De los problemas De Centro America El obstáculo Es Estados Unidos Que es el único país Que está jugando Un papel allí Porque la idea De que la URS Esté jugando Un papel allí Es una mentira Y una fantasía pura La URS Está dándole Una colaboración Técnica y económica A los nicaragüenses Pero no está jugando Ningún papel militar Estratégico Nada allí Ni le interesa Eso está claro Eso son inventos Nada más Igual que la idea De que un país Como Nicaragua Pueda amenazar La seguridad De Estados Unidos Eso no cree nadie Ni Reagan cree eso These are Cuban troops Who have trained And fought alongside The Angolan army For 15 years Cuba may not have Economic or strategic Interests abroad But she has played A strategic role In southern Africa In 1988 Cuban and Angolan troops Decisively routed South African forces At the Battle of Quito-Quanavale An encounter That paved the way For Namibian independence Washington had been Accusing Fidel Of being a Soviet Surrogate But by 1988 The United States Was demanding instead That he follow The Soviet line Which had become Non-confrontational Fidel won the reputation Of being a strategic Wizard in foreign affairs But he could not Apply his diplomatic magic To Cuba's Troubled economy Cuba's economy Leaped forward In the 1970s Consumer goods Appeared on store shelves The youth Trained under The revolutionary Education program Entered the workforce Applying their skills And knowledge To production But Soviet-style Profitability mechanisms Clashed with Revolutionary ideals Instead of steady Economic progress And the development Of political democracy Cuba developed Corrupt state bureaucracies In which rank Cronyism prevailed Cuba also acquired A sizable foreign debt Cubans knew The economy Was in trouble But little could be done Until Fidel himself Acknowledged it publicly And called for A rectification campaign To redress The institutional defect Examples of production Difficulties Are illustrated At this oil refinery Primeramente Concebíamos terminarla En 1985 Luego en 1986 Y ahora Hicimos un compromiso Final muy serio Con nuestro comandante En jefe En terminarla En 1989 En el mes de julio Esto Esto Ha sido motivado Este atraso Producto De 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 los métodos De trabajo Las concepciones De trabajo Que habíamos tenido Hasta hace algún tiempo Compañero ¿El jefe tuyo Donde está? No, él está En la oficina Ellos trabajan Allá en la oficina Bueno, ha habido Sí, algunos errores Como ejemplo Problemas de A veces poco trabajo Pero bueno Estamos Hacia adelante Provectando La jornada Estamos limpiando ¿Usted? Limpiando También Y hace Alrededor de un año En nuestra bahía Ocurrió un hecho Desagrable En una empresa De almacenamiento Y distribución De productos Del petróleo Derivados del petróleo Hubo Un Un hecho O sea Un Un problema técnico Que motivó Un derrame De más de 1200 toneladas De fuel A la bahía Ese fue producto De En primer lugar De indisciplina De algunos compañeros Que tenían que estar En el puesto de trabajo De los que tenían Que dirigir Esos compañeros Para que estuvieran En el puesto de trabajo Que no estuvieron allí La fauna Y la flora En torno de la bahía De Cienfuegos Prácticamente quedó Quedó contaminada Se murieron Los peces Y demás En el juicio Entre las Entre las Muchas cosas Que se detectan Por ejemplo Se detecta Que Antes de que eso Ocurriera Habían trabajadores Que ya Habían notificado Eso A su jefe Inmediato Superior Y jefe De brigada Ya lo había Escrito También Y había Notificado Al superior Necesitamos Mangueras nuevas Necesitamos Esto Necesitamos Los otros If I Make A List Of The Horrors That People Has Been Sane For The Last 25 Years In Buses On A Que Waiting To Buy Your Food Services Were Not Good Bureaucracy Is A Horror Wherever You Are For Instas You Are At The Shop Where You Buy Your Meat And Rice And Beans And You Have To Wait For Hours Also Or You Go To A Drug Store You Are Queuing On A Line And The The Sellers Girl Would Be Talking On The Phone Or She Would Be Telling A Story To The Next One The Person Next To Her Or Even The Person Who Is Buying If They Are Friends Or They Know Each Other They Start A Very Very Long Conversation Without Any Pity Without Any Consideration Of The People That Are There Waiting Se Hacían Trabajos Mal Hechos Entonces Se Pagaban Y Esos Errores Que Se Comerían Y Muchas Cosas Mal Hechas Que Se Hacían Y Se Permitían No Se Pueden Permitir Las Cosas Mal Hechas ¿Usted Se Daba Cuenta Antes Cómo No Mucha La Gente Si Sabía Si Si Y Se Criticaba Y Se Le Decía A A Administraciones De Que Se Hagan Cosas Mal Hechas Entonces Se 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 Y Que Estamos Rectificando Es Que Estamos Rectificando Precisamente Todas Aquellas Cosas Y Son Muchas Que Se Apartaron Del Espíritu Revolucionario De La Creación Revolucionaria De La Virtud Revolucionaria Del Esfuerzo Revolucionario De La Responsabilidad Revolucionaria Que Se Apartaron Del Espíritu De Solidaridad Entre Los Hombres Revolución Es Un Profundo Problema De Conciencia La Revolución Es Un Profundo Cambio De Estructura Social Una Revolución Triunfa Cuando Un Pueblo En Su Inmensa Mayoría Toma Conciencia Real De Lo Que Es La Revolución Toma Conciencia Real De Los Cambios Que Se Hacen Y Toma Conciencia Real De Los Objetivos Que Se Busquen En Que Estamos Rectificando Todo Tipo De Chapucerías Y De Mediocridades Una Campaña Muy Muy buena Porque Donde nosotros Los revolucionarios Tenemos que rectificar Los errores Y ayudarla A que 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 Se Consolide Sea Más Fuerte La La ¿Qué Errores Son? Errores A ver Si son Algunas Tareas Que Se Nos Plantean Y Por Cuestiones De Trabajo No Se Le Da El El Contenido Que Ella Lleva No No Se Cumple En Tiempo No 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 Se Cómo Darle Un Ejemplo Una Empresa Que Inclusive Prestó Una Oruga Prestaron Camiones Hasta Inclusive Deshivo Recursos Materiales Para La Construcción De Una Vivienda De Un Determinado Individuo Porque Este Tenía Nexos Y Conexiones Existía Un Compadrismo Un Amiguismo Como Se Llam Aquí Como People Use Cement Or Or The Cars You Can Say Well He Has A Car Because He Needed That Part Of His Job And You Are Contented Taking A Bus But Then You See Those Cars At Beaches And On The Countryside Or Wherever You Go At A Restaurant Or A Nightclub At Night Most Cuban Prisons Are Not As Ideal As This One In February 1988 A U.S. Rights Team Inspected Seven Cuban Prisons They Concluded That For Those Who Accept Rehabilitation Conditions Are Adequate And In Some Ways Better Than In Most U.S. Prisons For Those Who Refuse Punishment Cells Are Harsh And Cruel Many Many of These Women Were Convicted For Misuse Of State resources. They stole or borrowed from their factory, school or office. In Cuba resources are scarce and the temptation is strong to use public property for personal needs. And there are still citizens who have only a consumer mentality. I think that to work in a prison, the first thing we have to do is have human sensibility, human quality, love to work. A person can delinquish, but they can't lose the hope of integrating society. La prisión no es el paraíso terrenal. Solamente uno como persona, conocer que está privado de libertad, eso es terrible. Estar separado de la familia de uno es terrible, pero lo más terrible de que todo eso, que está separado de la familia y que está privado de libertad es estar consciente de haber cometido un delito que no ha puesto a uno al margen de la revolución. En nuestro país dice que aquí en las cárceles cubanas hay violaciones de derechos humanos. ¿Cómo violaciones de derechos humanos? Es posible que no conozcan lo que son los verdaderos derechos humanos cuando dicen que hay violaciones de derechos humanos, porque a nosotros nadie nos vea ni nos maltrata ni nada por el estilo, muy por el contrario. Un ejemplo de violación de derechos humanos. La acusación de Cuba y esta prisión. ¿Por qué estás riendo? Yo me río porque usted ha podido apreciar y su equipo y todo el que nos visite cuáles son los derechos humanos que se violan en esta prisión. Nosotros podemos invitar a todo el que quiera venir sorpresivamente, jamás ustedes vinieron prácticamente sorpresivamente. La verdad no se puede esconder por mucho que se pretenda. Nuestra población no conoce lo que es un estado de sitio, ni un estado de emergencia, nunca. Nuestra población no conoce un solo desaparecido en este país, ni un solo asesinado, ni un solo torturado, porque la primera que no toleraría eso es una población que ha sido educada en el odio, en la repulsa, esos métodos. Ningún país son más por elevar la dignidad del hombre que nosotros. Ningún país son más por educarse a los ciudadanos, por erradicar el analfabetismo. Hoy nuestros trabajadores tienen un promedio de noveno grado, porque yo diría que solo nuestros programas de salud han salvado la vida de cientos de miles de niños. Cuando redujo la mortalidad infantil de más de 60 a un poquito más de 10. ¿Qué hacemos? Aquí no cabemos, ahí centramos todos. Vamos a quedarnos por aquí. ¿Me han dado bien? ¿Alguna de las cosas que sí hay de interés? ¿Cuánto viene con esos casos? Hipertensión con diabetes, alrededor de 3 o 4. ¿Eso tú lo visitas con más frecuencia? Sí, están bien controlados. ¿No es alto el índice de diabetes aquí? No. ¿Y personas gruesas o obesas cuánto tiene? Sí, aquí hay bastante. ¿Hay bastante? Hay 19. ¿Y 19? Ya están haciendo ejercicio. ¿Qué les recomiendas tú a los casos? Dieta. Dieta. Pero es que la dieta solo, ¿no? Y ellos... No quieren... No quieren... No quieren... No es convencido de que hay ejercicio. No. Ciudadanos. No quieren . Te rec Winter aan la vida como todas las cambios? No pueden. Ahí del mundo. Entonces, las recop brazo de muchos estudiantes, desde muchos ciudadanos, Cuba sends más médicos para trabajar en 3rd ahora que la doctorad que trabaja al Dios y más de mitad de estos nuevos doctores son mujeres. Pero los avances impresionantes de las mujeres en muchas áreas no significan que el problema de género ha sido resolvido. Machismo no solo desaparece, incluso después de 30 años de revolución. Sí, perdón, las dificultades que presentábamos antes y las que no estamos presentando ahora son diferentes completamente. Nosotros ahora tenemos escuelas, tenemos hospitales. Es decir, la mujer tiene un desarrollo completo, es más independiente. Precisamente esa es una de las causas por las que quizás haya tantos divorcios. No llevo apoyo a todo lo que dice la compañera, ¿o que yo? Bueno, antes se veían mal ciertas cosas que ahora no se ven mal. Ahora, no sé, yo puedo llegar a las 2 de la noche a mi casa sola sin problemas. Antes no se veía bien. O si ahora no se ve bien, yo, a mí no me importa eso. Yo llego y más nada, y ya. Hay muchos hombres que adquieren aquello del machismo, pero hay muchos que no, que no, que nos vamos por la mañana de la casa y llegamos por la tarde y encontramos el hombre que nos está ayudando, ayudándonos a hacer las cosas. Y el domingo cooperan con nosotros y nos ayudan a todo en la casa. Por eso es que nos sentimos mejor. Y el hombre que no se siente así, pues viene el divorcio. ¡Que viva Cuba Libre! Cuba's culture has deep roots in Africa. The underground religion, Santería, once offered a form of bonding to help blacks to survive slavery. In the 1980s, the santero, or faith healer, is as important to many Cubans as the family doctor. This healer chases from this woman the evil spirits that cause her chest pains. Even after 30 years of revolution, this heritage prevails. Along with African language and music, however, Cuban popular dancing has absorbed styles from other cultures. Fidel is believed by many to possess qualities of Obatala, the God that has come to redeem a people and lead it to greatness. The Cuban revolution is a struggle between the old culture and the emerging one. The new generation will face a world where ancient rituals cohabit with modern science. This is the Tropical Medicine Institute. The new installations. They put the rings in there. Yes, 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 yes. We are from there. Where did they start? From there. From there. We are from there. This studies all the tropical diseases. It's a huge importance for the third world countries. Because, well, diseases that do not exist even in Europe or in the United States, but that are own of the tropical. Are they working hard? How many hours are they working? Here they are working 10 hours plus the three days that we work together all night. When do you solve the problems of the laboratory project? Because we have problems with the winch. We have the winch. We have, but they are little. Now we are stopped, we have problems. We have a big problem. What are they missing? What are they missing? What are they missing? They are missing the winch. They have problems with the winch. What else, Fidel? We have no ambulance here. Nothing, nothing. We have no transport here. There was a hospital here. I slept here for the reason and there was a sick man in the night. All that disappeared. There was a pregnant woman, and a tractor, so we have to take it. You can't get it. You can't get it. I'll get it. You can't get it. We're going to find a solution. We're going to find a solution. because we want to tell you two or three things to the journalists. You know that I don't like to travel. I don't like to travel. I don't like to publicity. But they were committed. We're going to get it. 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 This is the Institute of Genetic Engineering. The Institute of Genetic Engineering. Ah. Now, yes. I'm using my nose here. I'm seeing a little silver medal. Company, that's the virus of the mosaic. You have to put it? Yes, you have to put it. There are millions of scientists today dedicated to the development of the armament technology. Dedicated to the development of new weapons. Millions, according to international statistics, could be dedicated to studying how to solve the problem of the desert in Africa. The advance of the desert. The problem of the environmental control. The problem of the preocupation of the ozone layers. And the griots that can produce in the ozone layers. You can use science to develop the war of the galaxy. Or to solve the transcendent problems of humanity. There are other moral connotations. Because if you have the possibility of destroying genes of a living organism in another, you can create new species. And you can create new species of plants to produce food. Even more living organisms, animals, that have much more production. But you can also produce a monster. Fidel's biogenetics investment has paid off. By the late 1980s, Cuba was selling vaccines and medicines worth hundreds of millions of dollars to Brazil, Middle Eastern countries, and, in a technological reversal, to the Soviet Union. The geneticists practice information sharing at work, in an open atmosphere. This is unlike the national security secrecy mentality that prevails in most government bureaus. It is unlikely that Cuban biogeneticists will create a monster. But the construction underway in the city of Cienfuegos holds ominous possibilities. Every block of our central is calculated to produce 417 megawatts electric. For you to have an idea, the triumph of the revolution, in the country, in all the country, had installed only 369 megawatts. We have to start the first block, start the first block, start the beginning of the 1990s. The salvador and the time, the sum of courage, be involved in no matter. The third block of night, Hipsemae, we still can be a accident in any place, pero no pensamos que tenga necesariamente que suceder lo que sucedió en Chinovira aquí o en ningún otro lugar. No, 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 ¿qué va? Aquí no. ¿Por qué no? Yo pienso que no. Nosotros no tenemos ningún temor de trabajar en ninguna planta nuclear, porque tenemos la ayuda de nuestros compañeros soviéticos. Ahora nosotros, es un conjunto, ellos y nosotros. Pero aquí en el mismo Cienfuegos hubo el caso de la filtración de combustible en la bahía. En una fábrica nuclear, este sería aún más desastroso. ¿Cómo se va a evitarlo? Estoy seguro que en ningún lugar de Estados Unidos se ha construido una planta de energía nuclear con las medidas de seguridad que estamos con esto, con el diseño que tiene eso. Y con la preparación del personal que va a trabajar en esa planta. De modo que le puedo decirle a los norteamericanos que pueden estar tranquilos. Más tranquilos de lo que estamos nosotros. Cuando pensamos que tal vez las plantas nucleares que están en la Florida. Bueno, esto es nuevo, toda planta nueva que empieza a andar. En estos momentos se fue la luz. Es poco seguro que se va a dar la luz. Porque nosotros estamos inventando la línea 36. ¿Están recibiendo por dos vías distintas la electricidad? Por una. Pero tenemos una planta emergente. Ah, tiene una planta emergente. De 580. ¿Ya la ha instalado? Está instalada, pero falta la asistencia técnica que venga para echarla. ¿Dónde está la complicación en la de los bifocales? En el fundido de los lentes. ¿Hay que fundirlo? Sí. ¿Ustedes lo funden los bifocales? Sí, aquí tenemos dos zonas para fundir los bifocales. ¿A partir de qué materia prima funden ustedes los bifocales? Bueno, a partir del blanco, la del cristal. ¿El cristal? Neto. ¿El cristal en bruto? Y entonces, es lo más difícil, ¿no? Es lo más difícil, aunque en estos momentos tenemos problemas. Claro. No hemos logrado obtener la calidad que nosotros pensamos. ¿De qué hora a qué hora van a ser los turnos? Bueno, me imagino que sea de 7 a 3 de la tarde, y de 3 de la tarde a 11 de la noche. ¿Y los compañeros cuántos tienen técnico? ¿Ellos están aprendiendo? Sí. ¿Tú? ¿Cuál es el oficio tuyo? Agustador. Agustador. ¿De las máquinas, no? Sí. ¿Y tú no trabajas en los cristales? ¿Tú trabajas en las máquinas? Bueno, también tengo que ver cómo quitarlo, porque si quedan despolido, tengo que ajustarlo bien. Tienes que saber dónde vas a correr. Es lo fundamental. Sí. Vamos a ver el horno. 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 Fidel touched this young machina jester, and the man enjoyed a mild ecstasy. I know the feeling. He has inspired the majority with his charisma, to believe that despite the abundance of everyday problems, they can and must achieve monumental leaps in development, and play a key role in the world as well. When I was a young man, I never liked to say I was Cuban. I always pretended to be from somewhere else. I would say I'm Argentinian or from Venezuela. They were larger countries, more culture, wealthier. They had... Mexico was for me one of the great nations with the past. The Cuba had one that I know then. Cuando alguna gente me ha preguntado, bueno, ¿por qué no te quedas en el supuesto mundo libre? Es que mi mundo libre para mí es este. Yo tengo la opción de superar errores. Míos y ajenos. I would say that the revolution has given us a face and a voice that we lacked before. Cuba is a nation. I'm not ashamed of being Cuban. I don't want to say it, but I'm proud of being Cuban. Es altamente conocido por el mundo entero, ¿no? El sistema democrático nuestro. A través de la elección de precandidatos, de nominación de candidatos a los órganos locales del poder popular. No hay aquella democracia. Ese es el problema. Usted sabe la democracia, ¿no? Sí. Ese es el problema, que no hay aquella democracia. La economía no está muy buena. La gente no está trabajando. ¿Cómo se explica? Bueno. ¿Los problemas? Lo que dijo nuestro comandante jefe es... ¿Cómo dijo tu opinión? Mi opinión. Mi opinión es muy personal, pero yo tengo que partir desde un punto de vista, ¿no? Sí. Nuestro comandante jefe es el guía de todo el proceso. De todo el proceso revolucionario nuestro. Es un maestro. Un gran estadista. Hacen falta hombres como el Che. Hacen falta de hombres y mujeres que lo imiten. Hacen que sean como él, que piensen como él, que actúen como él y se comporten como él en su espíritu de trabajo. En su hábito de enseñar y educar con el ejemplo, en el espíritu de ser el primero en todo, el primer voluntario para las tareas más difíciles, para las más duras, las más negadas. El individuos. 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 ¡Gracias! Cada año hay cosas nuevas que se aprenden. Lo que habríamos podido hacer si en el 59 tuviéramos la experiencia de hoy. Seguiríamos el mismo camino que hemos seguido hoy. Pero desde luego, haríamos las cosas mucho mejor de las que le hicimos estos años para prescindizar. Se acabó el 9, el equipo PIVA es el nuevo campeón. ¡Gracias! Ese proceso de aprendizaje no se sanó. Pero la acumulación de experiencias es una realidad útil para aquellos que saben asimilar las lecciones de la historia y las lecciones de esa experiencia. Hasta luego compañeros, vamos a ver si este va a montar. Fidel appeals to the masses to be like Che, but Che Guevara was a revolutionary saint, and most Cubans cannot aspire to such status. They have, however, come a long way. Their levels of education, social welfare, and health care are impressive, thanks to Fidel's investment in those areas. Cuba is also ideologically isolated. Although the Soviet order has unraveled, Fidel clings to the old Marxist-Leninist discourse as the way to define the world and organize society. He insists that the system is sound and will work once the mistakes of the past are corrected and the workforce properly motivated. It is not easy to disagree with Fidel. He has defined revolutionary democracy as mass participation. It has also meant following him through action-packed decades of experiment in collective survival and socialist living. A veritable force of nature, Fidel has guided the revolution, destroying the old and building the new Cuba. His power has blown through the island with hurricane force. When he is gone, will the bureaucracy dominate or will Cubans find cohesion in a democracy of participation and choice? If you retire one day, how will it happen? Well, another question. Let's leave it for the next time. 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 Okay. Let's leave it for the next time. Let's if it were. Let's get it for it. Y apurando las ruinas del infierno El Salvador desborda Las cúspides del mundo Y colosal se eleva y borda Con mil estrellas para un dos Y colosal se eleva y borda Con mil estrellas para un dos Y colosal se eleva y borda Con mil estrellas para un dos Y colosal se eleva y borda Con mil estrellas para un dos Gracias.